Buenas noches mis queridas amigas y amigos soy Esther y espero que estéis todos muy bien planeando las vacaciones que estéis disfrutando del verano o del invierno según donde estéis. Os doy la bienvenida esta noche a una lectura que voy a hacer para saber qué es lo que siente esa persona que no te habla, los que estéis en contacto cero. Es para todos los signos y recordad que siempre es atemporal. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura y voy a utilizar una baraja de tarot basada en Alicia en el país de las maravillas es preciosa y nos va a decir todo lo que esta persona está sintiendo pensando que le está ocurriendo para que no te esté hablando y si todavía tiene sentimientos por ti. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros y sobre todo los que sois almas, llamas, gemelas. ¿Qué vais a hacer para estar en unión con esta persona? Porque no hablar no significa que no haya sentimientos. Vosotros tenéis intuición, sueños, conocéis a esta persona. Dejad que os guíen vuestros guías, seres espirituales, ángeles, Dios y arcángeles. Voy a comenzar. Gracias a todos amigos por estar aquí, por tantos comentarios, apoyo, me encanta leeros y comentadme cuál es la historia, qué os ha llevado a estar aquí y qué esperáis de esta relación. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para todos vosotros para que me den respuestas, la unión que tanto deseáis. Voy a preguntar qué es lo que siente esta persona que no está hablando. ¿Qué es lo que siente esta persona que no está hablando? ¿Qué es lo que siente vuestra persona especial que no habla? ¿Qué es lo que siente esta persona especial que no habla? ¿Qué es lo que siente esta primera carta para vosotros? Os dice la Virgen que os dejéis llevar por estos mensajes que estáis recibiendo. Pueden ser lecturas de tarot, sueños, números que veáis el 11-11, el 2-2, porque yo estoy hablando con esta carta de las almas y llamas gemelas. Si estáis en separación, si todavía no tenéis ese contacto que queríais, esperad con paciencia, porque un tiempo divino sí se acerca para vosotros y vuestra Virgen y Dios no os dejan solos con este despertar espiritual. Lo más relevante de aquí, amigos míos, es que vosotros ya sabéis quiénes sois con esta persona. La Virgen, alumbrandoos, ¿qué es lo que siente esta persona especial y que no os habla? ¿Qué es lo que siente esta persona especial que no os está hablando? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? La carta del 6 de espadas. Ha habido complicaciones tanto en vuestra vida como en la suya, amigos. Podéis ser un espejo siendo almas y llamas. Algunos os habéis tenido que separar de alguien, o tu persona. Hay complicaciones que puedan ser de trabajo, hasta económicas, mochilas, acuestas, muchas responsabilidades con la carta del 6 de espadas, fluir, acuario. Pero un nuevo tiempo va a estar entre vosotros todos, aunque haya habido muchos obstáculos, terceras personas, amigos y distancia. Porque estoy hablando de una mujer que va en una barca con un barquero y un niño. Vais a recorrer un largo camino, metafóricamente, y también algunos, puede ser físicamente para estar con esta persona. Quiero que os subáis a vuestra propia vida, no sólo por lo que yo os diga en las cartas, sino porque hay una nueva etapa que se abre con fluir para todos vosotros. Esta persona y tú dejaréis atrás algo, situaciones que os han dolido mucho, pero ya es hora de que os reencontréis con el 6 de espadas. A través de los viajes, amigos, voy a colocar acuario en esta preciosa carta. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros que no habla? ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? Fascinación. Eres mi emperatriz. Amigos, esta persona os desea mucho, aunque esté en la distancia, no os vea. ¿Qué es lo que siente esa persona especial cada vez que os recuerda y que no está hablando? Heridas. Hay sentimientos y yo percibo a través de estas cartas que ha podido tener hasta una separación, divorcio, algo que le ha costado mucho con las espadas, pensamientos muy negativos. Ha sentido esta persona que no podía remontar con la carta de heridas. Y voy a sacar una carta más para vosotros. ¿Qué siente? Aprendizaje. Porque estoy hablando de las almas y llamas gemelas. Y tengo a la emperatriz y la voy a dejar dos veces para vosotros. Algunos todavía no habláis, porque tengo la carta de Gostin. Y no quiero que os agobiéis, amigos. Estoy aquí para daros paz, tranquilidad, porque el tarot no nos habla de un viaje de desesperanza, de no conseguir nuestros sueños, sino que hay tiempos divinos para nosotros, tanto sea en un negocio, encontrar la unión con un alma o una llama gemela. Mirad, alguien baila con este fantasma. Es una persona que arrastra tras de sí, complicaciones. También siento que ha tenido que madurar emocionalmente, porque alguien le ha alastrado con la carta de heridas. Ha podido sufrir en su adolescencia, juventud, o tras una separación. Mirad, vais a ayudarle a esta persona a que coloque sus semáforos en verde, porque vosotros habéis aprendido mucho a través de los libros, lecturas de tarot, conocimiento, y sobre todo estos sueños que os albergan y os apoyan desde los fondos de los océanos. Aprendizaje. Voy a dejar estas cartas que también son hermosas y nos recuerdan que vivir es una lección, amigos. La emperatriz. Tengo dos facetas vuestras. Una de madre, de consejera, de pariente de la vida, también de niños, porque algunos sí que tenéis niños o hasta estáis casados, y fascinación. La energía más sensual y apasionante de la emperatriz, que es arcano mayor. Número 3, con Libra, Tauro y Planeta Venus. Esta persona quisiera tenerte con él o con ella dentro de sus habitaciones. Tu sofá puede ser el suyo, que fueras la madre de sus hijos. Con este as de pentáculos quiero retomar algo que nosotros dejamos hace tiempo con el seis de espadas, porque aquellos que os habéis separado alguna vez también tenéis la oportunidad de proseguir con esa carta. O los que hace muchos años que nos veis, el as de pentáculos. Tú eres su emperatriz, muy hermosa o hermoso todavía. Y no solamente me refiero, amigos, a la belleza física, porque acaba, amigos, sino me estoy refiriendo a cómo os comportáis con el mundo, en qué trabajo o cómo estáis ayudando a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros hijos, familiares, pero también tenéis una pasión tan grande que atraéis a esta persona. Libra y Tauro en estas hermosas cartas. La tierra, as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Comenzar un nuevo mundo y una nueva vida con esta persona, guiados por esta Virgen. Amigos, quiero que decretéis esta lectura y que asumáis lo que ya tenéis, porque estáis pisando la tierra. Conocéis ya a esta persona, por mucho que yo os los diga a través de las cartas. Quiero que vuestra intuición y aprendizaje, como esa mujer, os sirvan para construir un nuevo mundo o casa entre vosotros dos y que los problemas que hayáis tenido se queden en el fondo de los ríos. Ese es el gran aprendizaje de la carta del seis de espadas. Esta persona y más os van a acompañar para que esta tierra esté en vuestra vida con mucha abundancia. Una nueva oportunidad para vosotros. Amigos, permaneced tranquilos. Voy a colocar todos los signos de tierra en este as de pentáculos y con el tarot vamos a saber qué más. ¿Qué es lo que siente esta persona que no habla? ¿Qué es lo que siente que le está sucediendo en su vida? ¿Qué es lo que siente esta persona que no habla? ¿Qué es lo que siente? Son muchísimas cartas. ¿Qué es lo que siente? Si no salta algún amigo, os tomaré yo una intuitivamente. ¿Qué es lo que siente esta persona que no habla por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona? Y voy a extender la baraja. Son muchas cartas y veamos qué nos dicen para vosotros de una manera intuitiva. Esta persona para ti especial, que eres su emperatriz. Algunos os casasteis con él o con ella, amigos. Sé que hablo de muchos casos, pero es que tengo a la emperatriz dos veces. ¿Quién es esta persona y qué quiere deciros? El paje de pentáculos. Vuelve. Quiero ofrecerte algo en el mundo material. No simplemente, verte o imaginarte a través de esa fascinación. En la base de la baraja, siete de espadas y la carta del magos. Ha habido bloqueos con esta persona y el ocho de espadas, que es Géminis. Algunas situaciones muy duras en su propio entorno con otras personas. Puede que tú sintieses con el siete de espadas, estoy hablando de acuario, que había una tercera persona entre vosotros que se inmiscuyó en vuestra relación. O tal vez tu persona en alguna ocasión también te engañase con este siete de espadas. Mirad, parece un flautista de Amelín. Está llevando consigo hasta, pueden ser ostras o pececitos del mar, que lo siguen y que no dice tanto la verdad. Ha habido situaciones complicadas entre vosotros y yo siento que hubo en algún momento hasta mentiras con este siete de espadas, ocho de espadas. Es algo de lo que tu persona también trata de liberarse de su propia vida. Puede que haya una persona dentro de su entorno con el paje de pentáculos y el mago y este siete de espadas que estuviese dentro de vuestra relación. Una, alguien, una mujer u hombre que tal vez deseaba estar con tu propia persona. El mago, voy a poner aquí acuario en el siete de espadas y Géminis en el ocho de espadas. Paje de pentáculos, los pajes tienen muy buena intención amigos, no engañan y esta es la carta que ha salido para vosotros. Tauro, Virgo y Capricornio. Hay un deseo de esta persona que mira hacia los cielos y está mirando este pentáculo como las de pentáculos, de volver a tener lo que ya tenía antes con el seis de espadas, de romper hasta con actitudes o adicciones, algo que en su vida también le ha causado un gran trastorno con el ocho de espadas, la carta de herida, ghosting, siete de espadas. No quiere sentirse que puede burlarse de todos. El mago, Virgo, Géminis, planeta, mercurio, es una persona ya con experiencia que ha ido madurando tal vez por todo lo que le ha sucedido alrededor, por las personas que se ha encontrado, que no todas ellas han sido tan transparentes, sino que ha sufrido engaños con estas cartas y también sentimentalmente el mago hace real lo que parece que es imposible con su sabiduría, dominio de las habilidades y aquí hay una persona que te mira y que podría estar espiándote con estas cartas en secreto, amigos, y que también desea tener una comunicación contigo para emprender un nuevo viaje y establecer esta relación contigo no a base de una mentira o de engañaros, sino de estar liberados también y quitaros un peso del mundo material con las espadas que han estado dominantes durante muchos periodos de vuestra vida, en algunos meses, en otros años. Con el mago tenéis aquí a alguien que se reúne con el infinito, que crea desde su propia mente como vosotros y que materializa en el mundo como en el paje de pentáculos. Voy a dejar aquí el mago, Virgo Géminis, planeta Mercurio con comunicación, puede ser a través de internet, yo lo siento a través de la tierra, muy cara a cara, y el paje de pentáculos, todos los signos de tierra, voy a colocar aquí. Decidme en comentarios, amigos, en qué os sentís identificados y cómo es esta persona especial, porque en algunos momentos se siente como que puedo volver a empezar con vosotros y que no tendríais en cuenta lo que ha sucedido con estas cartas, aunque sí hay unas disculpas y mucho más que decir si esta persona alguna vez se volvió o miró hacia otras personas o no supo muy bien lo que tenía adelante con estas cartas. Mirad, sois la emperatriz, amigos míos, tenéis estas cartas maravillosas, tomad estos consejos y seguid avanzando. Gracias a todos, nos veremos en las siguientes lecturas, activad la campanita, suscribíos, poned un like y feliz semana a todos. Voy a hacer muchas esta semana, amigos, y espero que estas respuestas os ayuden a seguir. Desatad vuestros propios pensamientos con el ocho de espadas. No quiero que estéis clavados tampoco en un pasado o lo que ocurriese o si hubo mentiras. Todos cometemos siempre errores y no somos tan perfectos, amigos. Si amáis a esta persona, dadle esta oportunidad si todavía estáis aquí. Gracias, amigos.